Grupo Cero Televisión Pertenezco ¿Qué vuelve en mí en esta noche de tinieblas? ¿Qué canción no cantada, qué grito extraño Guarece al animal que tiembla de furia y de venganza? ¿Dónde anidan las alas de marfil del pájaro nocturno Aquel que viene a alivianar las mezquindades Los falsos campos de batalla? Estoy aquí sin ocuparme de rosas ni canteros Con el viento del sur moviendo las espumas de jade del océano Y arrastrando basuras de dioses inventados En este instante de la sombra Haciéndome testigo de la luna que sin pudor Me muestra su belleza desmayada ¿Qué vuelve en mí en ese páramo del tiempo? ¿Qué leyenda del sueño envuelta en el suspenso? Me vistió de inmensidad y me arrojó al inicio Ese del que no se sabe nunca nada Desde mi fe de errante Soñaba la quietud imposible de una cicatriz Y vivía en la estría de mi piel que impoluta atestiguaba en contra del tiempo transcurrido Sorda al gong del bronce Que anunciaba que había que salir al cuadrilátero ¿Quién mide en el espacio perspectivas de lejanías oscuras? Entre humaredas Humaredas donde se inicia el tiempo de mi vida Lejos de los atributos del papel Y casi sin honores Ninguna cifra a la altura del corazón Cifra el encuentro opaco de esta hazaña terrenal con Dios Que mete la cabeza en el morral Para no dar respuesta Tampoco vi pastores conduciendo el futuro Pero estuve aquí Alguna vez estuve Avanzando en la tormenta por esas largas llanuras Chorreando ese lenguaje desparejo De las razas más allá del color Hombre, mujer, riqueza incalculable Pequeña horda de los astros El cielo se vistió de califa Y repartió mujeres que habitan todas las edades y los sexos Y el hombre se lavó en el vino de la noche El polvo de sus pies La historia del camino ¿Quién pasó por aquí? ¿Qué andar de peregrino se detuvo a beber de las piedras Que cubrían el fondo de la fuente? ¿Quién tomó de la corteza el ámbar Y colgó la resina tallada en la planicie de mi pecho? Alabanzas se elevan y descienden Marcando la alianza con la tierra Terráquea, sí, y extraterrestre Me encuentro en la canción azul Más allá del cénit En el verger del tiempo Iluminada de la banda ¡Guau! Muy bien Muy bien, Norma Qué lindo eso, ¿no? Iluminada de la banda Sí, bueno, y también el verger del tiempo Sí Pertenezco Es un poema de 2005 Sí Es decir que tiene 15 años Más o menos Sí 15 años ¿Está bien, no? Sí Más o menos Bueno, 14 ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Con un nuevo cuento? Buen día, buena tarde, buena noche Muy buenas Así que hoy vienes con un nuevo cuento Hoy traje un nuevo cuento ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontré? ¿Qué? ¿Es erótico? En el cuento anterior En el cuento anterior De Yanina Que era la que estaba haciendo la exposición de las figuras Para la Galería de Espejos Y de Juan Ajá ¿Te acuerdas que tuvieron una escena por ahí en los suburbios de un barrio y qué sé yo? Y entonces sigue la historia de ellos dos Entonces ahora parece que continúa Ajá ¿Eh? Porque dice, se llama La exposición de los espejos Y dice así Habíamos llegado al lugar donde se llevaría a cabo la exposición Esa prometida De las figuras que estaba construyendo Yanina Figuras humanas Modeladas con alambres y yeso Estábamos todos muy contentos porque también era un logro nuestro Y la creadora bailaba una danza infinita entre las estatuas y poemas que habíamos colgado por las paredes La repetición de las imágenes a través del espejo Hacía el efecto de inmovilizar el pasado Un efecto temporal Con el tiempo detenido como en una fotografía Ella bailaba entre los espejos de la galería Y Juan había sentido que bailaba exclusivamente para él Como siempre lo creía En esa relación más allá de las palabras pronunciadas Porque cuando sus ojos se encontraban La mirada atravesaba todos los espejos Porque pensaban los dos la misma cosa Que habían nacido el uno para el otro Sin embargo volvía a la cabeza de Juan La imagen del sueño de anoche Donde había visto la imagen de ella tallada, atada en un árbol Atravesada por infinitas flechas Un cuerpo torturado en esa imagen que le pertenecía Y a la vez no le pertenecía Sin dejar de sentir que era una imagen soñada Que no le correspondía a él Que era una imagen que le había robado a ella Flechada o flechadora Pero siempre cruel e inalcanzable Cuando se diluía en lo oscuro de su boca Y ella era también ese animalito Que asomaba a veces de manera filosa Para inquietarlo con sus palabras Esa noche vagamente latía el miedo Y los tonos de las conversaciones comenzaron a alzarse Y todos comenzaron a perderse en aventuras explicadas Con una cierta vaguedad Donde no se podía comprender bien el desenlace de las historias Contadas entre las interrupciones de los visitantes Y el murmullo que se empecinaba en ocultar algún sentido Como si fuese un pesado telón transparente Que cubría todas las desnudeces imaginadas Inesperadamente un ruido seco nos sobresaltó Un cuerpo dando contra el suelo Y Juan cayó junto con mi grito Y mi desesperación que pedía al cielo cualquier cosa Menos lo que estaba ocurriendo Cuando todo era Juan en ese momento Las calles, las casas, el taller La exposición de las figuras que se multiplicaban Y de repente en un desmayo soporífero Que me hacía pensar en que otra vez Se había pasado con alguna droga o con el alcohol Y nos acercamos para reanimarlo Pero todo fue inútil Justo ahora Y un reproche acompañó a la súplica Justo ahora, el día más feliz de mi vida Justo cuando había cumplido el sueño de la exposición Y no pude dejar de sentir que me desplazabas Del centro de la escena para ponerte en mi lugar Pero ahora no en la imaginación Sino en una realidad arduamente buscada Donde había puesto todas mis ilusiones Elegimos la escalera más cómoda Y con toda la incomodidad que suponía Bajar un cuerpo Cumpliendo con todas las ceremonias requeridas Con la certidumbre de que lo que pasaba Era un sueño más Como aquella visión del sueño De anoche Pero ahora No siendo ella la sacrificada Con tantos flechazos Clavados en su cuerpo desnudo Sino que ahora Se trataba de Juan Y su cuerpo inanimado Al que veía como sosteniendo por mis brazos Al que veía como sostenido por mis brazos levemente Enseñándole el camino A los que vestidos de blanco Ponían distancia Entre esa noche Y la mañana siguiente Y los días sucesivos Y todo se hundía bajo mis pies Mientras seguía pisando fuertemente El suelo de aquella vereda Donde lo vi partir Y me quedé Como teniendo una idea equivocada De mí misma Como si fuese otra mujer Una extraña Creciendo en todo Careciendo de todas las ventajas De la vida vivida Un hasta luego Fue lo único que pudimos decirnos Mientras los trasladaban al hospital El tiempo abriéndose En ese hasta luego Porque tal vez Algún día Acontezca el olvido de lo trágico Y vuelva a caminar por las calles Bajo los árboles Andar bajo los árboles Como si no hubiese pasado nada Y llegar otra vez A la vida diurna Compartida A ese lugar Donde operábamos Como una banda De inteligentes apurados En apurar la vida Con el consuelo De que eso Nacía De nosotros mismos En el hospital Ya estaba la enfermera Preparándole el brazo Y yo me nuble Ante el pinchazo De la aguja Que lo penetraba Hasta que Entre las tinieblas De mis ojos Creí ver A un muchacho Que se enderezó En la cama Y le tendió su mano Huesuda Y después Lo escuché hablar Y allí La semejanza Con Juan Se hizo tan evidente Que no pude negar más Aunque aún No podía creer Que era lo que estaba pasando Después Solo vi el perfil De la enfermera Mientras le pinchaba La vena Y de su boca Escuché también Una estúpida frase Antes de que cayese En el sueño De la anestesia No cabían dudas Era él Que le decía A la enfermera Seductoramente Trataré de soñar Con usted Y seguía Viéndola Con los ojos abiertos Hasta que No pudo más Y se sumergió En ese sueño El único sueño Que tenía Con Janina Que se le volvería A repetir Una vez más Estaba segura Viéndola Atada A un árbol Con todas las flechas Clavadas En su cuerpo Desnudo Y su cara Como perdida En un túnel Vertiginoso De los párpados Donde se amontonaban Las lágrimas Que parecían Bañarla Arrastrando Con ellas Toda la inmovilidad Y la obstinación De ese sueño Que se repetía Otra vez De alguna manera Lo habíamos comprendido Todo Con solo mirarnos Sabía que me volverías A ver Con mi cuerpo Acuchillado Pero no sabía Si yo te volvería A ver Me quedé sola Sentada En un banco Repitiendo La frase Aquella Que a veces Pronunciábamos En broma Cuando imaginábamos Un adiós Te olvidaré Muy pronto Es necesario Y tú lo sabes No tendrás La obligación De venir A verme Pero yo Saldré A tu encuentro Como todas las tardes Sabiendo que todo Será inútil O que todo Recomenzará Como tantas veces Para que la historia Sea otra historia O para que la historia Vuelva a repetirse En la insistencia De un sueño Y ahí Y ahí se termina Qué interesante Qué interesante Qué interesante Sí Porque las diferentes vidas Es como que Ellos Perdón Después habría que volver a ver Porque son dos relaciones Paralelas No vi muy bien La diferencia Entre una y la otra Pero Una es la realidad De todos los días ¿No? Sí Esa de compartir Los sueños Un grupo inteligente Pensando en que todo Salía de ellos La cosa diurna Y otra cosa Era lo nocturno Cuando se separaban Porque cada uno Tenía que soñar Un sueño diferente ¿No? Cada uno dormido Bueno, pero ella sabe Lo que el otro Ella sabe Ella sabe La imagen La imagen de ella Ahí atada Un árbol Acuchillada El cuerpo de la tortura De la mujer ¿No? Digamos Un masoquismo Gozoso Para ella Sí ¿No? Y que se repite en él Él la ve ahí Él la ve En ese cuerpo Y además Me parece que Están muy enamorados Estos dos ¿No? Pero Sí, puede ser Pero también Esa que está Porque si uno Pensamos que siempre Uno sueña ¿No? Que utiliza el personaje Del otro Para hablar de uno Sí Es su propia mujer ¿No? Porque además No cae en el sueño Digamos No se desmaya En cualquier lugar O en cualquier momento Justo ahora ¿No? Justo ahora En la exposición De los espejos Sí Sí ¿No? Que vuelve Porque ahí está en juego También algo de su mujer A él Ah, eso Eso que me decías ¿De qué mujer? De la suya De su parte femenina De su parte femenina De su femenino Claro Que él utiliza Utiliza La imagen de ella Para hablar de ese masoquismo suyo ¿No? Y además Él desaparece ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Se desmaya? ¿Qué le se desmaya? Y después no sé Porque ahí están ¿No? En la sala Porque dicen que está Como drogado Alcón Y no sé qué Nos arrimamos a ver Qué era lo que había pasado Y yo pensaba O la protagonista Piensa Bueno Esto se pasó de droga O está borracho O tomó alcohol Eso, eso Pero no lo sabemos Digamos que seguramente No es Pero lo vuelve a encontrar Cuando él A la enfermera Que le está inyectando El pentotal O no sé qué historia Para que se duerma Le dice Voy a soñar contigo Ahora cuando me duerma ¿No? Y ahí ella lo reconoce Porque estaba muy nublada Muy emocionada Muy acongocada ¿No? Frente a eso Que no sabía Si lo iba a volver a ver ¿No? Porque claro Al principio dices Que están hechos El uno para el otro Si Eso es lo que piensan Si, si Ya sé Por eso que entonces Es como Ahí coinciden En esa idea Si Se miran Y ya se entienden Si, si Que tienen una relación Que sabe Tienen una cosa De la mirada Ahí, ¿no? Del amor Ajá Y bueno Vamos a ver En el próximo episodio No, porque pensaba Ahí es la primera vez Que bueno, no Porque con La segunda Ves que aparece Yanina y Juan Pero digo que En tus cuentos Hay en luz divina Creo ¿Cómo se llama? Luz Divina luz Divina luz Que como un personaje Divina luz Una niña Que aparece de tanto en tanto Que es una sabia En los cuentos Pero que no es La historia Que ahí sí Que es la historia De los dos personajes Que sigue Digo Que la primera vez Que presentas Dos cuentos Donde Parecen Capítulos De una novela Por ejemplo Bueno Bueno, si tú lo dices No Insistiré A ver qué es lo que aparece ¿No? Porque sigue Es como una Historia de amor No, una novela por entregas A lo mejor Dices Claro Por ejemplo Bueno, por ejemplo ¿No? Por capítulos ¿Eh? Por capítulos ¿Eh? ¿Te acuerdas de las revistas Que decía Continuará? Sí, está así Y íbamos todos Para el próximo número A ver cómo Continuaba la historieta ¿No? Muy atractivo ¿No? Sí Bueno Bueno, así que tenemos Que volver Para ver Después La historia De Juan y Yanina Y Yanina Bueno ¿No? Porque él está en el hospital Él está en el hospital Bueno, cayó desmayado No sabemos Sí, no sabemos Tampoco dónde lo vas a recuperar tú Porque después Seguramente la secuencia se corta Sí ¿No? Que no va a ser No va a ser ahí Que se despierta Y que dice a la enfermera Si he soñado contigo Soñaré contigo Le dice Estaba for five Mira Creo que ya lo leímos Pero bueno Una prueba De amor No bastaron La alegría Y el canto Que reinaba En mis palabras Una prueba Pedías De mi amor Y al momento Me sentí arrojada De voz Expulsada Al borde De la tierra Mirando Un desnudo Espacio Sin atmósfera Sin gravedad Una incipiente Conciencia De la nada Sin bríos Estelares Sin colores Solo el espacio Con la atracción De volver Mi cabeza En cada giro Frente a esos Desprendimientos Imperfectas circunstancias Que llenaron mi cabeza De mariposas Que chocaban Que chocaban Las alas ¿Será el dolor El precio? ¿La prueba Consagrada? Y bajabas El martillo Con un golpe De gracia Cada vez Para ser Un ejecutor Amado Yo pedía Mi perfume Entre las objeciones De una moral Que me impedía Pensar En la astucia Necesaria Para convencerte ¿Y qué prueba? Si era lo mismo Yo o vos Cualquiera Cualquiera De los dos El otro El que se queda En el lugar El que no desaparece El misterioso Que nos contempla Cada vez Cuando los cuerpos Se transforman En extensiones Con naturaleza De pradera En el frescor De pastos Dispuestos A recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar Al elefante Blanco Con los hechos Sin pruebas Que rendir Solo señales Giros Notas Alguna canción Desesperada Algún rum rum Algún Te quiero tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose En el agua Marcando una fuerza De existir Espejos Reflejando Nuestro cielo La ofrenda Continua De nuestros ojos Encontrándose De pronto En el brío De algunas Horas Compartirás Esa es otra relación Ahí también está La prueba De amor Sí Y ella le dice Pruebas Pruebas no hay ¿No? ¿Qué prueba? ¿Cuál es la prueba? Son modernos Siempre En los poemas De norma Es la mujer Que le viene A enseñar Un poco Al chico Cómo son las cosas No es ella Que reclama pruebas Que normalmente Es como algo Más femenino No, no, no Él pide ahí Es el que pide Sí, sí Hay varias Varias veces Que es ella Que enseña Como en el poema Ese de Laila Que también son Como crecimiento En el amor ¿No? Crecimiento En el amor Que es ella Que va enseñando Al muchacho Como es Eso de crecer En el amor ¿No? Que pruebas no hay En Laila Tiene que renunciar Es ella Que puede renunciar A esa idea Ideal del amor Bueno, eso recuerdo Sí Laila Se va de viaje ¿No? A Palestina Dice Vengo de Palestina ¿No? Yo quería Que me amases Como una Sí Como una tierra firme ¿No? Creía que la ausencia Era como una tierra firme Era una tierra firme Pero ahondó La tristeza Y cuando vine Me reprochó Ajá Haberme ido Ajá Y entonces ahí Ella Ella se pone ¿No? Se rompe Y se Las cuerdas Del violín tensado Y frente a tu A tu pedido O a tu reproche Ajá ¿No? Me quiebro en mil pedazos Ah bueno Yo tenía otro poema Para nada Era eso ¿Ves? Ajá Por eso tuvo que matarlo Porque termina así Tuve que matarlo Entonces tuve que matar Esa idea Del pasado Que tenía Del amor Yo había entendido eso Ah bueno Sí Pero era una violencia Que solamente podía soportar En ese sentido Y yo había ido tan lejos Volvía tan extraña Que pensaba inventarte el amor Nuevamente Soy Laila Una canción Vengo de Palestina Una canción es ella ¿No? Vengo de Palestina Pero esta vez No te pude perdonar O no sé qué palabra No me acuerdo Pero tuve que asesinarte Tuve que fusilarte Fusilarte Bueno Son el amor ¿No? En juego Muy bien Que nos están siguiendo Nos están siguiendo Sí Nos persiguiendo Muy bien Bueno Podemos seguir el próximo día Bueno Ya que vemos que tú En verano sigues escribiendo Bueno Así que estaremos ahí Para Está bien Muchas gracias Seguir tu ritmo No Gracias a ti Hasta luego Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 80randes 2040 2140 2040 D贅